¿Cuántos saben que el reino es un reino espiritual? De hecho, el primer lugar o área donde debemos de prosperar debería de ser en nuestra vida espiritual primeramente hay que buscar su reino y este reino es un reino espiritual al cual le denominamos la salvación la salvación básicamente es un renacimiento espiritual primeramente hay que buscar el reino o sea, tenemos que nacer de nuevo y cuando nacemos de nuevo somos removidos del reino de Satanás del reino de las tinieblas y somos colocados en el reino de Jesucristo el reino de la vida it is not just it is not something y no solo es algo we just hope for por lo cual solamente esperamos a wish for o algo que deseamos it is a reality es una realidad hoy en día that is extreme o sea, que es real o sea, que es real ese reino if the son set us free cuando el hijo nos hace libre is free indeed somos verdaderamente libres por ello es que no basta solo con memorizarlo la palabra sino que debes permitir y darle prioridad a que esa palabra se convierta en una parte íntegra de tu vida diaria porque no solamente es el conocimiento de la palabra o la historia de la palabra tan solamente somos hechos espirituales by living in the world viviendo en la palabra y by the world living in us y con la palabra viviendo en nosotros también living in the world y la palabra debe de vivir en nosotros not just the theory of the world no solamente la teoría de la palabra o la historia de la palabra tan solamente somos hechos espirituales by living in the world cuando nos proponemos vivir en la palabra y by the world living in us y cuando la palabra vive en nosotros también la realidad la realidad la realidad de nuestra salvación será juzgado por nuestra disposición cheerful eagerness nuestro anhelo gozoso to part with our possession de separarnos de nuestras posesiones por el bien de bendecir a los demás porque la hermosura de la vida does not depend only on our happy happiness no solamente depende de nuestra felicidad but the happiness of others sino que cuantos saben que depende de la felicidad de los demás también aleluya the question what have you done to make mother happy la interrogante del año que has hecho tú para darle felicidad a alguien más la alaba alaba ask your neighbor what have you done to make mother happy oye oye pregúntale al que tienes a la par y tú que has hecho para darle felicidad a alguien más somebody needs something you possess porque hay más de alguien que necesita algo que tú tienes hoy en día aleluya it may be your love podría ser amor it may be your smile podría ser tu sonrisa it may be your strength podría ser tu fuerza it may be your money podría ser tus recursos somebody needs something you possess oye hay alguien que necesita algo que tú tienes en este día what have you done to make others happy y que estás haciendo hoy en día para ser feliz a los demás porque the beauty of life oye porque la hermosura de la vida does not depend no depende de tu felicidad sino que de tu disposición de traerle felicidad a alguien más el realmente nacer de nuevo consiste del contentamiento solo los bienes y el dinero no te puede traer ese contentamiento y satisfacción el dárselos y compartirlos con otros te asegura ese contentamiento de tu disposición de tu disposición